Acaba de abrir la inscripción para el programa estival dirigido a los jóvenes de Sanse. Organizado por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Juventud, este programa comprende una amplia oferta lúdica y formativa, diseñada para atender las necesidades y gustos de los jóvenes de 14 a 30 años. Por un lado, la propuesta formativa incluye los cursos de monitor de ocio y tiempo libre, conversación en inglés, DJs, premonitor, batería y guitarra eléctrica y robótica. Y los talleres de cocina vegana, slackline y street workout. Por otro lado, el verano se ameniza con numerosas actividades abiertas a la participación, como la gala Show Dancer, el End Exams Festival o la hoguera de San Juan, por solo mencionar algunas. En el Centro Joven también habrá actividades lúdicas, un espacio chill-out y concursos de jóvenes talentos, de música, de magia y de humor. El programa completo ya se puede consultar y descargar en la web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!